hola chicos cómo están el día de hoy aquí en Chagalline vamos a finalizar un nuevo episodio de fallout 4 pero miren he tenido que en el episodio anterior nos sucedió algo bien complicado que es el tema de rescatar a este señor o persona que está atrapado con estos hombres mutantes y sinceramente y siendo honesto tuve que retrecer un poco el tiempo porque no me iba a ser posible matarlo la verdad o sea matar a ese bastardo realmente no iba a ser posible me gasté prácticamente todas mis municiones en él y no logré nada o sea no no le hice mucho y creo que aún creo que aún no estoy preparado para ello entonces voy a pasar por acá la common well es muy difícil es un lugar muy muy peligroso estoy nivel 11 ojo no estoy nivel tan bajo me parece a mí no no es que esté no sé nivel 2 pero no he podido no he podido lo intenté lo intenté y al final dije bueno creo que aún no estoy preparado para eso sin contar como les digo las innumerables cosas que me gasté que gracias a dios había guardado anteriormente entonces al final el recuperé lo que había gastado si no hubiera sido realmente muy malo porque me gasté prácticamente todo lo bueno que tenía o sea y acá hay sangre y esto es una casa grande que podría entrar pero o no es sangre a lo mejor es pintura o no así es sangre pero voy a ir más que todo a mis misiones no voy a no voy a desviarme la verdad ahí veo a alguien ah no sé por qué me parece que son estos mutantes si son estos mutantes entonces necesito un poquito escabullirme de ellos entonces hay una señal parece a todos los fans de mortaja plateada tengo una misión si eres un fan leal pasa por me o ni de y habla con en con el mortaja plateada te necesita entonces entonces ahí tenemos otra misión seguramente es secundaria lo más probable pero mortaja plateada es algo algo raro ahí está muy cerca la verdad pero bueno primero voy a hacer la misión la misión primero voy a hacer la misión principal no voy a gastar las balas más no voy a gastar las balas más importantes que tengo la verdad no voy a gastar las balas más importantes que tengo la verdad esa granada los va a matar definitivamente entonces entonces aún sigue uno vivo y voy a intentar no voy a gastar ah están están los dos ni siquiera le pude hacer daño ahí creo que si los mate ahí creo que si los mate wow entonces ah no mate a todos me voy a tirar otra de éstas y voy a tirar una nada más asegurarme de que este timón muera no voy a tirar otra cosa no voy a tener que tomarme otra cosa no es estimulante pero no sé la verdad tampoco quiero volverme adicto como me volví y al parecer no me sirve de nada tomarme como que dos juntas o sea o sea estos tipos son muy fuertes en serio vieron eso no sé si quedarme solo para revisar los cuerpos no sé si quedarme solamente para ver los cuerpos ok no me lo pude no lo pude matar me estoy echando un poco para atrás estoy herido si se dan cuenta me he gastado muy rápido eso tema de de la comida y no no me tengo que ir de acá no me sirve nada me estoy gastando todo por las puras flautas en serio entonces corre 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 y vámonos de acá no sé miren en este momento pelear contra ellos es ilógico en serio no es lógico no es lógico ya mate a varios y la verdad que gastándome mucho y y son demasiado fuertes y son demasiado fuertes entonces claro la commonwealth si es su lugar difícil la verdad entonces voy a ir por acá porque por acá me muestra que podría llegar al lugar me he gastado bastante me he gastado bastante de nuevo y ya no quiero gastarme más o sea me toca justo enfrentarme a estos tipos entonces entonces humano wow entonces humanos no es no sé wow humanos no me parece no sé no me parece tan difícil entre comillas o me parece un poco más fácil obviamente humanos es como que ya bueno algo que yo puedo encargarme voy a gastarme otra de estas pastillas o sea otra jeringa entonces entonces bueno ya estoy lamentable esta es lamentable sinceramente es lamentable me tomaría una no me voy a tomar más de una porque esa agua te produce ok ya lo vi te produce te produce adicción no lo veo no lo veo ojo o sea si me está disparando y todo este tema no ah ya lo vi entonces creo que si va a ser diferente porque te voy a matar a los ahí se inyectó algo yo iba a caer un estimulante eso sí me viene bien igual se gastó un estimulante o sea que no pero esto es más alcanzable que enfrentarte a esos mutantes definitivamente o sea y esto lo estaban como que cuidando con seguridad creo que entre más abajo vaya más peligroso es entonces tengo por allá un arma y tengo una entrada cubierta o sea que no sé si es tan positivo la verdad no me quiero acercar tanto la distancia igual de esta arma no es tanta pero por lo menos mantenernos lejos de ella me tiene que aparecer en rojo creo por lo menos hasta aquí no ha llegado o sea si fue a a cambiar voy a cargar esto todo eso que es tarjetas y ese tipo de cosas son la verdad muy útiles para qué decir que no si si y vi seguridad vi seguridad voy a entrar al terminal control de focos desactivar luces desactivar luces desgnóstico el sistema control de torretas desactivar control de torretas desactivar ok y voy a intentar hacerlo como sniper aunque ya estamos con con el tiempo chicos así que ya saben nada suscríbanse a mi canal acá arriba déjenme like si me olviden comenten en abajo y saben que abajo me van a dar las inscripciones del equipo le hacen clic los va a llevar directamente a tejene desde ahí pueden comunicarse con tejene y ver si es que realmente quedan en el equipo si lo fue si fuera así si fuera así bueno ya saben lean el contrato no lo filmen de inmediatamente es importante que lean y que se aseguren de que realmente están filmando lo que algo que quieren para su canal así que eso chicos están acorralados ok voy a usar un par de balas de estas no muchas porque no prefiero no usarlas eh me estoy gastando varias y esta ya casi es el final del capítulo entonces voy a a meterme una de estas y a lo mejor voy a darle con esta no más y no se ok ya lo vi entonces chicos vamos a hacer esto último y se me escondeo se me escondeo el hueón hijo de su madre hueón hijo de su madre hueón claro pero no lo voy a llegar si me pongo a dispararle desde ahí no voy a llegar oh 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 vieron eso estoy que me muero pero eh es una de esas no voy a a ponerme más porque lo más probable es que me vuelva adicto pero es eso chicos ya saben los veo en un próximo episodio los veo en un próximo episodio cuídense